El chico que está de moda Omar Medosa Omar Medosa y Orquesta Para que baile Perú Vamos a seguir bailando en esta hermosa noche Con la linda gente de Macharini Claro que sí Ya se viene, ya se viene ya Super brillante adelante En breves momentos Gracias Rubén Cutizaca Juventud Macharini Arriba esos maridos, arriba esos maridos Que rico Eso Y que vive el amor, y que vive el amor Sí ¿Dónde está tu amor? Eso, eso Eso Rrrr Va, va, va Porque la cosa La cosa se pone valida, más sabrosa Más hermosa de la vida, sí señor Así ¿Acaso te importaba mi dolor? Ahora que estoy en agonía Dijiste que me querías Dijiste que tú me amabas ¿Dónde está tu amor? ¡Buena Luis! Gritaré, pronunciaré Tu nombre está a morir Gritaré, pronunciaré Porque te quiero, mi amor ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Eso! Para los futuros novios Para Luis Para Luis Yobani Futuros novios, futuros novios ¿Acaso te importaba mi dolor? Así Ahora que estoy en agonía Dijiste que me querías Dijiste que tú me amabas ¿Dónde está tu amor? Gritaré, pronunciaré Tu nombre está a morir Gritaré, pronunciaré Porque te quiero, mi amor ¡Eso, eso! ¡Rico, mamá! ¡Buena Luis! ¡Para los futuros novios! ¡Para Luis! ¡Y para Iobani! ¡Buena Iobani! ¡Pronto se casa, pronto se casa! ¡Que me enamora! ¡Y para la familia Coyachagua! ¡Para toda la familia Coyachagua! ¡Que levante la mano! ¡Cintura, cintura, 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 mami, cintura, cintura, mami, cintura, cintura, eso! Así, así, así ¡Rico! ¡Ah! ¡Y la gente más alegre! ¡La juventud bachadini! ¡Sí o no! ¡Claro! ¡Los más alegres de la noche! ¡Los más felices de la noche! ¡Sí o no! ¡Omar Mendoza y Orquesta! ¡Alonso! Mujeres, siento que me dejaste No culpes a nadie de este engaño Que nadie sepa que llora en silencio Que nadie escuche mi grito de amor Y yo soy oso agonizante, tenlo presente que no olvidaré Más que siente no me digas que, que te recuerde como antes Cervezas arriba, cervezas arriba, arriba, arriba Arriba la cerveza Vamos y Rodolfito Cárdenas Saludos para las mujeres que han venido a bailar, que han venido a pasar eh Las mujeres que han venido solas, donde están, donde están, eso Que viva la soltería Solteros arriba, eh, eh, solteros arriba, eh, eh, solteros arriba, eh, eh, eso Ay, Florena, que viva la soltería, Florena La soltería es bonita, espira Mujer es cierto que me dejaste, no culpes a nadie de este engaño Que nadie sepa que llora en silencio, que nadie escuche mi grito de amor Y yo soy oso agonizante, tenlo presente que te olvidaré Al día siguiente no me digas que, que te recuerde como antes Para mi amiga, Río Balí, donde salga Balí, pronto se van a salir a Balí, ah Claro, que vive el amor, que vive el amor Buena Luis Arriba 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 Arrib